¿Dónde tú yo vieron? Michel Antonio. ¿Dónde tú vives? La Yahuita. ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Quiénes te dieron? Luis, yo le fui a cobrar los cuartos. Porque yo le fui a cobrar los cuartos, él me dijo que si yo seguía cobrándole los cuartos, él vive en traspalos. Entonces yo cogí para la casa de un hombre que le llaman cachetín. Y de allá, allá fue con un palo, y dos muchachos más, uno que le llaman nano y lefari. Hay un primo de él. Cuando yo estoy de palo, él me la digo, cuando le vi la soja de palo, él me la digo a dormir por la cabeza y yo me tiré la mano. ¿Qué te decían ellos? No, yo me maté. ¿Y cuánto fue que te cayeron? Yo me maté, después me cayó Luigi solo, y después fue Hitorio, y me violó, y me cayó Pedra. Decían que no tuviera una querella que estaba buscando, dije, la policía. No, yo no sé. ¿Qué? Tú tienes que andar con un momento ahí atrás. ¿Qué? ¿Iban a hacer muchos maquitos ahí en los queridos? ¿Que yo? No, que lo busquen, me decían Maquitos. ¿Ven? ¿Nunca caído preso? Sí, nunca caído preso. Yo tengo que volver a ir atrás conmigo. Nunca puedo. Ahora, que vayan y pregunten a las Yacuitas como yo estoy ahora. Que vayan y pregunten. Está tranquilo. Que vayan y pregunten y si le dicen algo que me pueden dejar aquí. ¿Otra vez tú has tenido problemas con ellos dos? Sí, una vez me agarraron, me agarraron los tres y me fojaron a golpe. El primo, él y él, los dos primos, me caíen los tres. Apuñaladas. ¿Tenían ahí el brazo? Ahí. Ahí. ¿Eso fue una apuñalada ahí? No, el bastazo. Un bastazo. Y tengo ese brazo que no lo aguanto, que me estás rincando. ¿Ya te llevaron al hospital? No, porque yo vine a ponerme un caimante que no aguantaba el dolor y todavía me duele para mañana y me va a tirar la placa pillezándolo. Ok. ¿Y ellos están detenidos? No. Ok. ¿Tú le pusiste la querella? Sí. Yo vine, yo no vine a poner querella y yo vine a ponerme un caimante. ¿Más o menos a qué hora pasó ese problema? Como a las 12. Como a las 12. ¿En el barrio? ¿En qué barrio? La Yagüita. La Yagüita. Ok. ¿Y el nombre es tuyo? Michael Antonio Encarnacion. ¿Cómo le dicen a los que te dieron los cortes? Luigi y ellos otros. Ok. Vamos a recibir la denuncia. ¿Recibir la denuncia? Sí.